Hola Speakcuber, el día de hoy te voy a enseñar cómo armar el Megaminx con el método principiante así que vamos por allá y bien vamos por el tutorial de cómo armar el Megaminx con el método principiante primero vamos a ver qué tantas piezas le han añadido porque este es un 3x3 también se arma igual que un 3x3, eso es lo primero que tienen que saber pero como se podrán dar cuenta el 3x3 tiene 4 aristas acá, 4 aristas y el Megaminx tiene por otro lado 5 aristas así que le añaden una y lo mismo pasa con las esquinas, le añaden una esquina más entonces el Megaminx tiene en cada cara una esquina y una arista más a comparación del 3x3 también tiene 6 caras más el 3x3 tiene solo 6 y el Megaminx tiene 12 caras entonces van a tener que hacer el doble de trabajo que hacían con el 3x3 prácticamente bien, ahora vamos a desarmarlo para ver qué es lo que vamos a hacer bien, aquí lo tenemos desarmado, en realidad como ya les dije es exactamente igual que un 3x3 entonces si en el 3x3 se hacía una cruz aquí, acá se va a hacer una estrella con las 5 aristas de la cruz, forman una estrella vamos a hacer la estrella de color blanco igual que el 3x3, tiene que concordar su centro centro, 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 centro centro con la arista, si este es blanco, blanco acá tiene que ir morado, como es verde lo voy a cuadrar aquí y así todas voy a hacer la cruz aquí ya tengo 4 aristas de la estrella dije cruz, pero es estrella ya tengo 4 ahora vamos a ir por la primera capa igual que un 3x3 se arma las esquinas vamos a hacerlo junto con el 3x3 voy a hacer más de 3x3 también y vamos a hacer la comparativa bueno, aquí tengo la cruz y acá tengo la estrella de Megamix esto es básicamente lo mismo entonces lo que sigue del 3x3 es hacer las esquinas para poder terminar la primera capa y aquí es lo mismo, terminamos la primera capa nos faltan aquí 4 esquinas y aquí nos faltan también las 4 esquinas ¿está bien? digo 4 esquinas porque acá está puesto una ya entonces aquí lo que normalmente hacíamos era poner esta pieza aquí abajo y así todas aquí hacemos exactamente lo mismo por ejemplo yo quiero poner esta pieza esta blanco, morado, verde aquí entre los centros blanco, morado y verde entonces esta pieza viene acá si yo lo giro así se cuadra pero no vamos a hacer eso porque no está permitido entonces lo voy a sacar y lo voy a colocar es exactamente igual que en el 3x3 así que vamos a hacerlo ya tengo 3 aristas esta pieza de aquí lo voy a llevar a su lugar porque como se podrán dar cuenta este es verde, rojo, blanco y acá están los centros morado, amarillo y blanco entonces no concuerda para nada entonces tengo que llevarlo lo más cerca posible a sus centros así que tiene que estar acá cuando el blanco está arriba yo siempre hago 3 veces el mismo movimiento y se pone entonces vamos a buscar la última esquina que nos falta que es la amarillo, azul, blanco está aquí atrás entonces como está aquí atrás y tengo que traerlo aquí adelante lo más cerca posible a sus centros lo voy a traer aquí y luego lo traigo acá exactamente igual como ya les comenté el blanco cuando el blanco está arriba yo siempre hago 3 veces el 6x3 y ya está yo ya tengo la primera capa hecha una vez que tenga la primera capa hecha voy a hacer la segunda exactamente igual que en el 3x3 yo tengo la primera capa aquí y voy a hacer la segunda voy a hacer la segunda en realidad no es la segunda sino que es solamente para hacer que se den cuenta de que es exactamente igual a un 3x3 entonces acá metemos aristas también vamos a poner la verde morado aquí está la verde morado y la verde morado va entre los centros verde morado lo ponemos en su cara y hacemos lo mismo contrario al morado lo ponemos contrario el verde que nos mire y hacemos el movimiento el mismo movimiento que hacíamos para poner las aristas en el 3x3 acá tenemos verde rojo entre los centros verde rojo y hacemos lo mismo ya tenemos dos piezas y así vamos haciendo todas acá tenemos un amarillo morado el amarillo morado está en esta cara entonces tengo que llevarla a los centros que corresponde que es el amarillo morado y los centros amarillo morado están aquí amarillo morado aquí ya lo tengo morado contrario amarillo lo miro yo aquí y lo pongo luego aquí está el amarillo azul amarillo azul está aquí atrás van a demorar al principio un poco en darse cuenta dónde están los colores pero eso es normal con la práctica van a poder familiarizarse además con el cubo como ya les comenté tenemos que llevar lo más cerca posible a sus centros amarillo azul amarillo azul y ya está ahora solo nos falta una pieza para terminar nuestra segunda capa tenemos esta pieza estas acá y nos falta la azul rojo y la azul rojo está en su cara ya está puesta está bien cerca a su cara está bien cerca a sus centros azul rojo lo colocamos y listo ahora una vez que tengan esto que es muy sencillo ustedes se pueden dar cuenta como les digo es exactamente igual que un 3x3 aquí cambia un poco porque a diferencia del 3x3 a diferencia del 3x3 aquí vamos de frente a la última capa es porque solo tiene 6 caras nada más en cambio como tiene el doble tenemos que hacer un poco más de trabajo y aquí aplicamos los siguientes pasos aquí por ejemplo ya tenemos ya tenemos la estrella blanca así que vamos a seguir por la estrella amarilla y vamos a ir en orden así miren vamos a seguir en la estrella amarilla vamos a seguir por la estrella morada luego por la verde y luego por la roja así vamos a seguir entonces primero vamos por la amarilla hagamos como si no hubiéramos hecho nada de la estrella blanca entonces imaginemos que acá tenemos que armar la estrella amarilla ya tenemos 3 aristas bien colocadas porque ya hicimos el anterior paso ya colocamos las aristas de la amarilla correctamente entonces ahora solo nos faltan 2 que es esta y esta de aquí siempre les van a faltar 2 siempre entonces aquí yo voy a poner esta naranja amarillo aquí y esta verde amarillo aquí ya tengo mi cruz y hago exactamente lo mismo que hice en el paso anterior que que era hacer la primera capa y luego la segunda capa exactamente lo mismo pero esta vez con la amarilla de base o sea la cruz o la estrella que acabamos de hacer la ponemos de base así y comenzamos a hacer la primera capa ya tenemos bien puesta aquí ahora faltan estas dos esquinas nada más ya la tenemos también ahora tenemos y necesitamos la esquina de color verde azul amarillo su esquina está aquí la tenemos que acercar lo máximo posible donde están los centros que es la verde azul amarillo verde azul amarillo y ya tenemos la primera capa igual que la primera capa yo me refiero de la cruz que hemos hecho en este caso es la amarilla tenemos la capa completada ahora falta la segunda capa de 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 la amarilla entonces lo tenemos así tenemos el amarillo así de base entonces nos quedamos así tenemos que hacer la segunda capa de esta manera entonces acá falta la naranja verde y el azul verde si tenemos que colocar estas dos aristas a ver aquí tenemos que buscar la naranja verde y está aquí entonces simplemente hago lo que hacía en el método principiante y luego tenemos que poner la verde azul y la verde azul está en esta posición verde azul como no está cerca a su cara a sus centros tenemos que acercarlo lo máximo posible y ya lo tenemos acercado verde centro verde azul y hacemos lo que hacíamos normalmente en el método principiante entonces como ustedes se podrán dar cuenta es ir escalando tenemos o ya hicimos la blanca primero luego hicimos la amarilla la estrella amarilla luego su respectiva primera cara completar la cara amarilla luego las aristas de la cara amarilla y por lógica ahora como yo les había comentado primero hacíamos la amarilla luego la morada luego la verde y por último la roja entonces acá tenemos la morada a la morada solamente le falta y siempre le va a faltar una pieza de la cruz de la estrella mejor dicho tenemos cuatro aristas de la estrella solo nos falta una y su pieza está aquí que es la celeste morado la celeste morado va aquí la colocamos y completamos y completamos su primera cara o completamos la cara tenemos la morado verde celeste la morada celeste y verde va aquí entre sus centros respectivos lo colocamos ahí y ya tenemos la primera esquina hacemos exactamente lo mismo que hacíamos en el método principiante ¿no? de tres por tres ya tenemos la capa completada y luego seguimos por sus aristas la arista respectiva de estos centros son el celeste naranja el celeste naranja está aquí lo acercamos a su centro y eso igualmente con la arista verde celeste y como ya les dije tenemos que seguir escalando primero era la amarilla luego la morada luego la verde y por último la roja entonces ya solo nos faltan dos al igual que la morada aquí solo tenemos que colocar una arista ya vienen cuatro bien puestas y tenemos que colocar la última para completar la estrella ya completamos la estrella y seguimos por la primera capa yo le digo primera capa porque así me guío mejor o así les explico mejor porque ponemos la estrella hacia abajo y tenemos que completar la primera capa que corresponde a un 3x3 a la primera capa ya lo tenemos ahí y hacemos lo que normalmente hacemos en un 3x3 tenemos la esquina metida en la capa de abajo y lo colocamos una vez que tengamos la primera capa hacemos lo mismo aristas rojo crema rojo crema lo tenemos celeste crema celeste celeste y crema ahora falta solamente la roja la roja aquí es un cambio un poquito nada más porque como se podrán dar cuenta esta arista esta parte del F2L o de la primera capa en caso de un principiante es un poco más complicada de manejar porque si ustedes van a trabajar con la capa de arriba o es decir si ustedes van a trabajar con la capa rosada van a malograr los pares o las piezas que ya hicieron de la cara azul entonces no van a poder trabajar cómodamente aquí tienen la arista y la estrella de la cara roja entonces lo que yo les recomiendo es de que primero hagan la esquina de color rosado crema y rojo esta esquina primero háganla y el color correspondiente es este de aquí aquí si van a poder trabajar normal cuando el rojo o el color de la cruz está hacia arriba hago tres veces el mismo movimiento y ya tenemos bien puesta la esquina ahora sigan haciendo el el arista que le corresponde entonces primero hagan la esquina y luego seguido seguidamente hacen la la arista aquí tenemos el arista correspondiente que es la rosada crema y la rosada crema está aquí lo tenemos que poner en la capa de arriba que es la ploma y bueno esta es su arista entonces lo colocamos con el método principiante ya lo tenemos ya tenemos bien resuelto esta esta parte ahora vamos por la otra esquina y por la otra arista que es esta de aquí son estas dos las que corresponden y las últimas entonces es aquí lo que hacemos es lo ponemos así esta es verdad necesitamos hacer la roja y la rosado azul entonces lo que hacemos es traerla hacia arriba hacemos un subimos la capa derecha nada más y ya tenemos esto aquí para poder trabajar y poner la que corresponde la que corresponde que es la roja va aquí si la roja azul naranja va aquí entonces lo que tenemos que hacer es sacarla esta pieza tenemos que sacarla a la capa de arriba y ya lo tenemos entonces esta pieza rojo azul naranja rosado entonces lo colocamos ahí y ya lo tenemos entonces vamos a aprovechar en hacer también la arista la arista sería la rosada azul rosada azul rosada azul la colocamos y luego como al principio habíamos subido la capa derecha tenemos que regresar esa capa derecha ese giro de capa derecha entonces lo bajamos y ya tenemos completada la roja ahora solo nos falta hacer el último paso para terminar todas las capas y que solo nos quede la última capa entonces el último paso para eso es colocar de igual manera la esquina azul y su correspondiente arista entonces tendríamos que hacer el método principiante lo mismo que aquí sería simplemente hacer esto para colocarlo tenemos la rosada verde y la rosada verde va aquí listo ya tenemos todo armado solo falta la última capa para armar la última capa es también exactamente igual que un 3x3 solo que con unas pequeñas modificaciones aquí por ejemplo tenemos que lograr tener también la estrella que sería el equivalente a la cruz como ya les había comentado entonces hacemos los mismos movimientos si ustedes para resolver y hacer la cruz aquí hacían o hacen esto aquí también van a hacer lo mismo entonces cuando tengan este caso hagan solamente el movimiento que hacían para hacer la cruz y listo ya les va a tocar tres una vez que tengan tres piezas bien hechas van a ponerlo en esta posición una mirándoles al frente una arista que esté mal orientada y otra arista que esté mal orientada hacia la derecha y hacen otra vez el mismo movimiento que hacían en el 3x3 y ya tienen la estrella bien hecha una vez que tengamos la estrella hecha en la parte de arriba tenemos que colocar las aristas en su posición correcta para hacer eso vamos a guiarnos a partir de aquí de un 3x3 en el 3x3 es en el 3x3 teníamos que hacer esto verdad es el equivalente entonces lo que vamos a hacer aquí es o lo que hacíamos era colocar y tener una pieza que esté bien hecha aquí pero las otras no tenían que estar bien hechas y una vez que hacían esto y lograban tener esto hacían el movimiento para colocar aristas si no les salía lo hacían otra vez y ya se les colocaba todas las aristas bien aquí es parecido pero como tiene una arista más van a tener que tener dos piezas colocadas y no solamente una entonces vamos a tener que tener colocadas dos piezas pero en este caso por ejemplo en particular tenemos dos piezas pero están así como que alejadas entonces las piezas que buscamos tienen que estar juntas así tienen que estar juntas entonces vamos a seguir girando la capa de arriba para ver si obtenemos esa para ver si obtenemos ese resultado bien y si no encontramos nada hacemos el movimiento del movimiento respectivo que era este de aquí en el 3x3 es así algunos lo hacen así pero yo les voy a explicar haciéndolo así entonces hacemos ese movimiento aquí y bueno aquí encontramos lo que queríamos queríamos tener dos piezas bien hechas bien colocadas pero juntas entonces una vez que tengamos esto estas dos piezas tenemos que tenerlas hacia la mano izquierda una al frente y otra hacia la mano izquierda entonces una vez que tengamos eso aplicamos el movimiento el mismo movimiento ojo que en este caso al ser al tener una arista y una esquina más tenemos que respetar los movimientos de este de este algoritmo aquí por ejemplo como es un cubo hacemos este movimiento y demos o giremos la capa dos veces para el lado que sea funciona hacemos el movimiento giramos aquí llega al blanco aquí hacemos así y llega al blanco aquí entonces da igual en cambio en el Mega Minx hacemos ese movimiento con el giro doble capa aquí y funciona pero hacemos el giro doble capa aquí y ya no funciona aquí tenemos que hacer tres veces la capa de arriba hay que tener cuidado con eso una vez que tengamos todas las piezas bien colocadas iremos por las esquinas para colocar las esquinas al igual que en el 3x3 teníamos que tener primero voy a solucionar esto bien aquí tenemos todas las piezas bien colocadas me refiero a las aristas entonces tenemos que seguir por las esquinas recuerdan que en el 3x3 tenían que tener una esquina bien colocada bien como el Mega Minx tiene una esquina más y una arista más tenemos que tener dos esquinas bien colocadas aquí tenemos una esquina bien colocada y otra esquina bien colocada aquí pero como ya les dije en las aristas tenemos que tener dos juntas no dos separadas entonces tenemos que tener aquí dos bien hechas o aquí o así tiene que estar en esta posición ¿si? entonces voy a seguir buscando yo no puedo girar así porque las aristas se me lograrían entonces aquí tengo que aplicar el movimiento que corresponde para las esquinas en este caso el movimiento era así para esquinas era así en el 3x3 algunos lo hacen de este lado otros lo hacen del otro lado en esta oportunidad voy a aplicar el mismo movimiento del 3x3 para que vean que efecto tiene al hacerlo voy a agarrar uno armado para que se den cuenta aplico el movimiento que sería este y regresa a estar armado entonces no tiene efecto el movimiento que nosotros hacemos en 3x3 entonces para arreglar eso y para que haga efecto tenemos que hacer dos giros dos giros al principio subir dos giros subir dos giros subir bajar disculpen dos giros y luego bajar ahí si ya tiene efecto ¿si? entonces ese mismo movimiento vamos a aplicar aquí en este caso que tenemos ahora mismo entonces vamos a aplicar ese movimiento dos giros suban dos giros suban dos giros bajen dos giros y bajen ¿si? ya tienen eso no me tocó lo que buscaba que eran dos dos esquinas bien colocadas hago lo mismo otra vez y bien ya tengo dos esquinas que están bien colocadas por ejemplo esta esquina ya está bien colocada solo falta girarla nada más pero no la vamos a girar así porque eso sería trampa vamos a girarlas correctamente pero antes de eso tenemos que tener todas las esquinas bien colocadas acá tenemos solamente dos esquinas pero las demás están desarmadas y esto era lo que buscábamos para poder tener todas las esquinas bien colocadas tenemos que hacer el mismo movimiento pero al igual que las aristas tenemos que tener las dos que tenemos bien hechas o bien colocadas tenemos que tenerlas hacia la mano izquierda hacia esta mano ¿si? no lo podemos tener a esta mano si lo tenemos hacia la mano derecha aplicamos el movimiento con esta mano así como lo tenemos a la mano izquierda aplicamos el movimiento con la mano izquierda U2 subir girar dos veces subir girar dos veces la capa de arriba bajar y girar dos veces la capa de arriba por último bajar y se dan cuenta que ya tenemos todas las piezas bien colocadas en ocasiones no te sale la primera si es que no te sale la primera lo haces una vez más en movimiento y vas a tener el resultado que queremos en esta oportunidad nos salió la primera así que ahora solo falta girar las esquinas en este paso es exactamente igual que el de 3x3 voy a armar la parte de 3x3 aquí esto tenemos tenemos el mismo caso tenemos que girar dos esquinas y aquí también dos esquinas uy aquí tenemos que girar dos esquinas y aquí también tenemos que girar dos esquinas entonces hacemos exactamente lo mismo aquí ya no cambia nada entonces la forma en como yo armo el 3x3 será si yo lo tengo al costado a la mano derecha tenía que hacer dos veces el movimiento y si lo tengo al frente hago cuatro veces el movimiento como lo tengo en la mano derecha hago dos veces el movimiento que sería el siguiente dos veces ya lo hicimos ya lo hicimos dos veces y quedó arriba ahora la pieza que estaba mal aquí la traemos acá mismo y hacemos como está al frente lo hacemos cuatro veces tres uno dos tres cuatro y ya ahora como se pueden dar cuenta solo falta girar la capa de arriba para tenerlo armado y así es como se resuelve en Mega Meams como se podrán dar cuenta es exactamente igual que un 3x3 solo tiene que familiarizarse con el armado y bueno Speakiver eso es todo por el video de hoy espero que te haya gustado te estaré dejando un par de videos por aquí no olvides suscribirte darle like comentar y nos vemos en el siguiente video Gracias